44 minutos pasan de las 9 de la mañana, parece que vamos a llegar a las 10, no era tan obvio a las 8 de la mañana, sigue, desayunos con Antigri y Pales, entonces vamos a la última entrevista que tenemos prevista para esta primera mañana. La Comisión Especial de Equidad y Género de la Cámara de Diputados aprobó la semana pasada el proyecto de Ley Detalles con la firma de todos los partidos que la integran, el Partido Nacional, el Partido Colorado, Cabildo Abierto y el Frente Amplio. En líneas generales el proyecto de ley tiene dos pilares, abarcar la mayor diversidad de talles posible para garantizar el derecho a la vestimenta y lograr una coherencia de talles tanto entre las medidas y los cuerpos de la población así como entre las diferentes tiendas de ropa. Vamos a hablar de este tema y para eso nos acompaña la socióloga Ana Agudinas que es integrante del colectivo Diversa que estuvo trabajando en este proyecto de ley que presentó la diputada María Pia Biestro. Bienvenida, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo están? Bienvenida. Muchas gracias. Mínimamente a modo de presentación, ¿qué es el colectivo Diversa y cómo se involucra en este tema? Bueno, Diversa es un colectivo que surge un poco de la mano del proyecto justamente de Ley Detalles. Es un colectivo que trabaja en educar y reflexionar sobre la diversidad corporal en distintos ámbitos. Tenemos el área de la nutrición, salud mental, deporte y demás. Pero también este año, desde el año pasado, perdón, nos sumamos al colectivo Ley Detalles que existía, que había sido una iniciativa individual de un grupo de mujeres que en el 2020 retoman el proyecto Ley Detalles que ya existía hace muchos años. Se le incorpora una impronta nueva y una impronta sobre todo apuntando a los derechos, asegurando este tema del derecho a la vestimenta y por eso nos sumamos e impulsamos junto a la diputada que también lo lidera dentro del Parlamento, el nuevo proyecto Ley Detalles que se presenta en el 2020 y finalmente la semana pasada se aprueba en comisión. ¿Cuáles fueron los cambios sustanciales entre ese proyecto que no tuvo viabilidad política anterior y este? Bueno, en realidad el primero y más fundamental tiene que ver con la ampliación del derecho a la vestimenta. ¿Por qué? Porque obviamente ya la Constitución prevé que el derecho a la vestimenta lo tenemos que tener todos, pero implica simplemente cubrirnos. A través del proyecto Ley Detalles lo que queremos es reivindicar, digamos, una implación de este derecho porque nos permite la vestimenta ejercer otros derechos, por ejemplo, ir a trabajar, tener ropa o el uniforme de trabajo, también desarrollar nuestro sentido de pertenencia. A veces con la ropa nosotros estamos dando un mensaje, queremos pertenecer a determinados grupos, sobre todo en determinadas edades, pero la ropa también construye identidad. Entonces también es un derecho más importante en la medida en la que yo pueda expresarme a través de la ropa y no simplemente ponerme lo primero que encuentro o lo único que me entra en una tienda. Hay un tema bastante importante acá que es qué pasa, porque acá hay mucha ropa que se fabrica afuera, que la importamos. ¿Cómo se va a trabajar en ese sentido? ¿Cómo hacen para que esto se pueda cumplir? Bueno, esto es otra cosa que aporta esta ley que tiene que ver ya con lo que adelantaban al principio de la coherencia entre talles. El proyecto prevé un estudio antropométrico. Esto es un estudio que mida a todos los uruguayos y uruguayas, la mayor cantidad de personas posibles. Entonces vamos a tener una tabla de talles única y nacional. Vamos a saber por primera vez cuántas personas serían un talle S y cuánto mide ese talle S, cuánto mide un talle M. Y así para todos los talles que haya, vamos a saber más o menos cuánta población hay. Y lo que se le va a pedir a las marcas, ya sea que importan o que fabriquen, es que ajusten esos talles a esas medidas. ¿Cómo lo hacen? Si por ejemplo vos importás ropa, vas a tener que medir esas prendas y decir, bueno, esto cae dentro de un talle S, lo reetiqueto y le ponemos talle S, talle M, talle L. Aparece como ocurre, por ejemplo, con el calzado, que es uno de los típicos, tenés el talle estadounidense, el talle brasilero, el talle mexicano, dependiendo de dónde sea el calzado, aparecería un talle uruguayo. Exactamente. Esa es la idea. Y la idea, digo, hay un proceso largo, se va a dar tiempo, perdón, eso se va a fiscalizar y reglamentar después. Pero la idea es reetiquetar. Y el emprendedor que hoy en día fabrica ropa va a tener también por primera vez una herramienta para poder fabricar ropa a medida de acuerdo a su público. Que hoy en día eso es, hay un gris, se hace importando moldes de otros países o con medidas de tus amigos o tus amigas que más o menos conseguís. Por eso también nos gusta plantear que la ley termina siendo un incentivo para la industria en algún sentido porque le va a permitir conocer mejor a su público. Y además no nos olvidemos de las personas que compran a través de la web. Que eso es un nicho de mercado, pero que está ahí. Hoy en día sabemos que hay gente que no compra ropa ni calzado en la web por los talles. Qué fácil sería ahora saber si yo mido tanto, correspondo a este talle, entonces voy y lo compro en la web. Entonces el mercado creemos que puede desarrollarse un poco más. Leo el artículo 1 que es el central, digamos, del proyecto. Los demás tienen que ver más con cómo se instrumenta esto. Dice, establecese que todas las industrias de la vestimenta y los establecimientos que las comercializan, distribuyan y o las importen deberán contar con prendas de vestir en todos los talles que respondan a las características antropométricas de la población femenina y masculina, cualquiera sea la franja etaria. La duda que me surge es, justamente, cuando vos importás y esa marca puntualmente no la tiene, ¿cómo lo solucionás desde el local comercial? Y bueno, ahí va a tener que ver un poco de lo que se termine reglamentando, en realidad. Lo que se prevé como primera instancia es la coherencia entre talles. Después asegurar la diversidad sí va a ser un paso más, porque ahí sí de repente va a haber que ampliar justamente lo que se importa o los modelos que se están trayendo. Pero estas medidas y estos talles existen también en el mundo, obviamente, ¿no? Entonces, a veces se compran esto de los contenedores por mayor y se venden, digamos, ni se sabe lo que hay adentro. Quizás con un poco de orden y mediante la reglamentación también empiezan a haber cada vez más talles, como de a poco están habiendo, ¿no? Nosotros también sabemos que las marcas no están todavía comunicando mucho la diversidad de talles. Sabemos que hay marcas que venden diversidad, pero por ejemplo, en una encuesta que llevamos adelante este año, una segunda encuesta sobre uso y acceso a talles en nuestro país, más de la mitad de las personas declaran no conocer marcas que vendan más de tres talles o hasta cuatro talles, SML y con suerte hasta un XL, ¿no? Cuando sabemos que obviamente nuestros cuerpos no somos SML y nada más, ¿no? Sino que la diversidad es mucho más amplia. En la reglamentación ese va a ser un desafío, justamente cómo se va a asegurar esa diversidad de talles y ese es el objetivo más grande, justamente, ¿no? Que podamos ampliar la gama, pero vamos a tener una idea de qué mercado específico va a haber atrás de cada uno de estos talles. Claro, ese punto es interesante. Vos, digamos, por intuición vos podrías pensar, esos talles mayores, por ejemplo, no existen o no están muy extendidos porque se presume que no hay un mercado para ello. Ahora, si vos haces un estudio, podrías identificar que en realidad tenés más personas de las que creías que pensaban o porque la ropa viene de lugares donde los cuerpos sean más chicos y entonces te faltan esos talles que vos sí los tenés en la población. O sea, eso podría ser una posibilidad. Y tenemos datos que avalan un poco esto. En esta encuesta que les comentaba, que realizamos desde The Retail, por ejemplo, primero que sabemos que a la primera pregunta es si tenés dificultad en encontrar talles, más del 80% nos dice que sí. El 45% dice que le pasa siempre y casi siempre. O sea, ya hablamos de la mitad de la población, en términos generales, que tiene problemas para encontrar su talle. ¿Y cuáles son esos talles que no se encuentran? En general terminan siendo los de los extremos, los más chicos, que los mandan a la sección de niños, por ejemplo, o porque son más bajitos o son más delgados. Y después los que son más grandes, a partir de un XL para arriba. Sobre todo sumado a esto de que un XL es común escuchar de cómo esto va a ser XL. Y el otro punto tiene que ver con la coherencia entre talles. Yo puedo ser un S en una tienda y un XL en otra. Y a veces hasta la misma tienda hacer un talle 38 de pantalón y después me pruebo un mismo 38 y no te suben ni las piernas. Y eso tiene un impacto en la salud integral de las personas también. Por eso tampoco no es menor. A veces una crítica que se nos hace es que esta ley es superficial. Y el impacto que tiene no encontrar talle, no poder vestirte como realmente querés, es importante. Esto también nosotros lo venimos estudiando y sabemos que hay un impacto sobre todo en las adolescentes mujeres. Ahí es donde afecta bastante más lo que tiene que ver con la salud integral, ¿no? Con la autoestima. Porque esta sociedad, digamos, nos enseñó que ser gordos o gordas es básicamente lo peor que nos puede pasar. Entonces ir a una tienda, probarnos un talle M y que no entre y decir, ah, soy un doble XL, es terrible para muchas personas. Y esto genera efectivamente después problemas de ansiedad, crisis de pánico y hasta otras cosas mucho más tremendas. Son como la punta del iceberg de lo que después empiezan a desarrollar, trastornos de la conducta alimenticia. Cuando se discutió esta ley en el pasado, tuvo como mucha oposición por parte de quienes planteaban que, bueno, no voy a poder cumplir con producir todo esto, me va a salir muy caro, mi tienda no lo permite. Esa ha sido una, por lo menos, de las trabas de que esta ley saliera. ¿Cómo solucionan eso? ¿Han podido hablar con la industria? En fin, han tenido contactos como para poder dar más tiempo, por ejemplo, a las pequeñas empresas o algo así. Sí, sí. Nosotros ya desde el año pasado trabajando, por ejemplo, se hizo un evento en el Parlamento con la presencia de distintos actores de la industria, como la Cámara de Comercio y el Sindicato Único de la Aguja, por ejemplo, donde el acuerdo es realmente muy amplio desde todos los partidos políticos y también de los distintos actores que están involucrados. El articulado ya prevé, obviamente, una serie de fiscalizaciones para llevar adelante y una serie de tiempos escalonados, también según el tamaño de la empresa. Después, esto será trabajo de nuestros parlamentarios, que en la reglamentación efectivamente irán viendo, bueno, cómo ajustar todavía este tema de cómo fiscalizar y si habrá o no habrá multas es parte del debate, pero no hay al menos intención declarada de parte de ellos que eso sea más una traba, sino que la intención declarada, incluso en el evento que hicimos la semana pasada, es que hay gran consenso, gran acuerdo y que se van a buscar las formas para efectivamente reetiquetar los talles, asegurar la diversidad y acompañar a las empresas en este proceso para, bueno, después sí empezar a fiscalizar y ver qué pasa. Vuelvo un segundo al punto anterior que te preguntaba, ¿cómo han resuelto otros países este tema de, bueno, vos tenés el mandato legal nacional de que tenés que tener una variedad de talles, pero las marcas con las que trabajás no las tienen? ¿Cómo se ha resuelto esto en el mundo? Y en realidad no se ha resuelto tanto, es complejo para todos. El caso que tenemos más cercano es el de Argentina, donde el año pasado se aprobó la ley de talles también y ahora está en pleno proceso de reglamentación y es realmente muy complicado. Las activistas argentinas están como ahora peleando esta nueva fase. Hay muchas diferencias en Argentina, una fundamental es que no es estatal, digamos, no es para todo el país, sino que cada provincia lo va a gestionar y fiscalizar a su forma, entonces se está generando un conflicto logístico como muy grande. Acá se prevé algo estatal, digamos, a nivel total país. Después sí las intendencias tendrían la potestad de fiscalizar, pero va a haber más coherencia, entonces eso creemos que la logística va a ser un poco más sencilla aquí, pero no hay tantas experiencias y por ahora en algunos casos son buenas, pero en otras aprendemos de los errores del país vecino para aquí intentar gestionarlo mejor, ¿no? Bien. Ana Agudinas, muchísimas gracias por eso. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias. Muy bien, tenemos que cerrar, pero...